En el marco del plan de lucha fuimos a Dersa a reclamar por, pidiendo más que nada que se implementen la tarifa social a los que cobran el salario social complementario, que son compañeros trabajadores de la economía popular, que no se los tienen en cuenta y pagan boletas impagables en realidad, que a veces prefieren pagar y no comprar para comer. ¿Cuánto gana en promedio que ingresos tiene un trabajador de la economía popular? Y según ustedes, ¿cuáles son los casos más alarmantes en Roca de tarifas altas de luz? Bueno, los trabajadores de la economía popular que cobran el salario social complementario, que no son todos los compañeros, que es un 50% que lo está cobrando, cobran 5.000 pesos. Que se le van 2.000, por ejemplo, en el caso de una compañera que también referente de la corriente, tiene un foco y un tele, no tiene ni siquiera heladera y ahora tiene que pagar 2.000 pesos de luz, que no tiene lógica. ¿Ustedes pudieron hablar con algún responsable de Dersa? ¿Le manifestaron estas situaciones puntuales de tarifa impagable? Sí, sí, estuvimos hablando con el gerente, pasamos compañera de la CETEP y del FOL y yo de la corriente. Estuvimos hablando con el gerente, entregamos un petitorio donde pedimos puntualmente los puntos básicos, primero que nada, que los tarifazos, que se cumplan de la tarifa social. Se cumpla porque hay jubilados que están pagando boletas impagables, teniendo la tarifa social, o sea que no se le hace un descuento de nada. También donde él nos manifestó que viene de Nación eso y gran parte también de la provincia. Pero bueno, nosotros entregamos el petitorio que lo eleve a provincia y a Nación, desde el lugar de donde están ellos. Y bueno, pedir más que nada también de que se implemente la tarifa social a los trabajadores de la economía popular y a los desocupados.